Y vamos a recuperar la senda del desarrollo integral, económico, social, político de Venezuela. No podemos dejar que nos distraigan de las tareas principales que tenemos. No podemos dejar que nos distraigan de las tareas económicas. Con el poder popular y la constituyente, así como reconquistamos la paz política, vamos a reconquistar la paz económica también. Con el binomio Pueblo Constituyente Fuerzas Armadas. Pueblo Constituyente Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Pueblo de los precios! 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 Es el clamor de un pueblo. Revolución económica. Con la constituyente y el pueblo. Por eso es que les digo, no podemos dejar que nos distraigan de estas tareas principales. Esta es la tarea principal de la patria. La recuperación de la tranquilidad y el equilibrio económico. A esa tarea es que debemos dedicarnos. Esta semana, junto a la constituyente, el Consejo Nacional de Economía, anunciaremos importantes acciones y decisiones económicas y pido todo el apoyo del pueblo para las decisiones de estabilidad económica. Pido todo su apoyo. Pero además de las tareas económicas, están las tareas políticas. Ayer y hoy, se dio la inscripción de candidatos y candidatas a las gobernaciones del país. Hoy a esta hora se están desarrollando grandes eventos de masas. En Portuguesa, en Táchira, en Miranda, en Aragua, en Anzuategui, Falcón, en La Guaira.